Gracias por continuar con nosotros, con el viceministro del transporte estamos conversando esta mañana. Mire, si usted quiere que le preguntemos un poco sobre estas reuniones que hubo recientemente con los transportistas de carga internacional respecto al tema del FONAR, pues obviamente creo que hay algún acuerdo ya para reformar alguna parte. Ya lo vamos a comentar esa parte, ya vamos a preguntarle sobre esa parte, que por cierto conversamos en la mañana con algunos empresarios del transporte de carga internacional y nos comentaban que hay un buen acuerdo ya con el gobierno y que ahora depende ya de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos que puedan aprobar esa reforma al FONAR, que es una reforma sencilla. Pero antes creo que es importante dimensionarle, decirle a la gente, contarle, explicarle cómo va a funcionar este primer tramo, ya cuando esté construido, cuando esté operando, cuál va a ser el papel, por ejemplo, de los autobuses del servicio colectivo. Porque tú lo decías, por el boulevard va a circular nada más los buses articulados, pero eso no significa que van a desaparecer los autobuses como tal, ¿no? Bueno, realmente decía Romeo que es un sistema jerarquizado. En primer lugar, el usuario, el transporte colectivo debe tener la confianza que es un nuevo sistema de transporte, no es un sistema tal como le han dicho algunos que va a tener que abordar tres, cuatro buses o dos buses, va a tener que pagar dos, tres tarifas, porque esos son aspectos que le han dicho, que la tarifa va a valer un dólar, etc. Quiero decirle que no, el servicio que hoy usted utiliza para salir desde su colonia, desde su barrio, desde la cuadra donde usted vive, ese servicio siempre va a estar ahí, siempre lo va a tomar ahí, lo único que es lo que estamos haciendo es ordenándolo de tal manera de darle un sector de trabajo a la ruta que usted toma. O sea, de donde sale de su casa, esa ruta la va a ir a dejar o al articulado, en este caso las personas que están cerca de Soyapango, o si usted viene de San Martín, de una vez va a tomar un bus padrón que va a venir de San Martín y va a tener un recorrido más o menos de 20 kilómetros hasta el Salvador del Bundo. El bus padrón es el articulado. Fíjate que hay dos tipos de buses que van a incorporarse, que son unidades nuevas. Uno, el articulado, que son más o menos, se llama articulado porque tiene dos cuerpos que están unidos y que llevan un total más o menos entre 160 a 180 pasajeros. Este es uno. Y va a haber otro bus que se llama Padrón, ese es el nombre que le dan, que tiene la capacidad para mover 105 pasajeros y que ese servicio es un servicio que se llama pretroncal que va a salir, por ejemplo, las personas que salen desde San Martín, de una vez lo van a tomar y ese va a tener una ruta por la vía Agua Caliente hacia ya sea el parque infantil o el que va por todo el diéramos de la Juan Pablo hasta llegar al Salvador del Mundo, al área de hospitales, por ahí va a pasar. Tenemos también otro... Ahí me estás hablando tú ya del segundo tramo también. No, estoy hablando del primer tramo. Todavía no hemos dimensionado de que el nuevo sistema de transporte, el CITRAN, no solo es el articulado que va desde Soyapango a la 33, sino que incorpora un servicio pretroncal para ordenar todo el oriente de San Salvador que va también hasta el Salvador del Mundo, sin que hayan estaciones como las que tenemos. La troncal es la que va a utilizar buses, dijéramos, articulados, pero las pretroncales, como son más flexibles, van a poder llegar hasta otros destinos como el Salvador del Mundo y la zona de hospitales, de tal manera que un ciudadano que venga desde San Martín hacia los hospitales, un solo bus va a tomar, de tal manera que eso va a reducir los tiempos de desplazamiento. Dice Ministro, ¿de cuántas unidades articuladas estamos hablando? Es que usted acaba de decir algo que a mí me parece importante, ¿no? No hemos dimensionado todavía el impacto que puede tener esto y lo que puede ayudarnos realmente para mejorar la circulación vial y para llegar más rápido a nuestros lugares de trabajo, por ejemplo. A lo mejor cuando nosotros hablamos del transporte articulado, del nuevo sistema de transporte, nos imaginamos 4 o 5 buses articulados corriendo nada más por el boulevard del ejército. Digo, ¿cuántas unidades va a incorporar realmente este sistema de transporte? Bueno, es porque el sistema, los articulados que vienen desde la terminal de integración de Soyapango a la 33, que va a ser un recorrido de 6.4 kilómetros, van a haber 60 unidades articuladas con una frecuencia entre 2 minutos y 3 minutos. Van a haber 3 tipos de servicios, un servicio que va a ir parando durante las 7 estaciones, un servicio que va desde Soyapango, va a parar en Parque Infantil y de ahí va a parar hasta Metro Centro, y otro servicio que para en el Parque Fena de Sal, perdón, Parque Infantil y Metro Centro. Este es un servicio, van a haber 130 unidades también padrón que saldrán desde San Martín, ¿verdad? Para dar servicio desde San Martín, desde San Bartolo, hacia, dijéramos, el centro de San Salvador. De tal manera que lo que nosotros pretendemos es ordenar todo el transporte en el oriente de San Salvador. De tal manera que esto permita no solo el impacto, porque hemos hablado del impacto en el transporte, pero aquí hay impactos en la salud, impactos en el medio ambiente, impactos en economía del país, reducción de, en este caso, de los tiempos de desplazamiento, reducción de factura petrolera. Estamos utilizando un combustible, Romeo, totalmente diferente al que estamos utilizando ahora, menos contaminante. El que hoy tenemos tiene 5 mil partículas de azufre por millón. Vamos a utilizar uno de 500 partículas por millón, que son motores Euro 3, mucho más, menos contaminante, y va a tener un impacto muy grande en la salud y en la reducción de las enfermedades broncorrespiratorias. Porque el tema, dijéramos, de los impactos, tiene que ver también con no solo el tema del transporte, el tema de los desplazamientos, el tema de la salud, el tema de medio ambiente, el tema de la economía, el tema social. Ahora, me estoy poniendo en este momento, trato de ponerme en los zapatos de muchas personas que viven, por ejemplo, en varias colonias. Pongamos un ejemplo, ¿no? Y lo pongo. Y colonias que están un poco retiradas del boulevard, del ejército, y cuando las personas creen que esto podría resultar más caro, me imagino que están pensando, uno, tengo que tomar el bus desde mi casa, que pasa por la parada que está cerca de mi casa, y me va a dejar al sistema más articulado, ¿no? Y ahí tengo que pagar otro pasaje. A eso creo que se refiere la gente cuando dice esto, nos va a salir más caro todavía. Yo creo que es importante, este es un sistema que tiene una integración tarifaria y física, o sea, integra geográficamente, físicamente, todo el transporte, pero integra la tarifa. De tal manera que cuando usted se suba al bus que sale de su casa, solo va a pagar esa vez, solo paga una vez. Y con esa vez, usted, si es que va a transbordar en Soyapango, que va a ser, no todos, pero va a haber una parte que va a llegar a la terminal de integración de Soyapango, donde van a utilizar los articulados, con la tarifa que usted pague, ahí en este caso, en el bus alimentador, que es el que lo va a sacar de su colonia, cuando ingrese a la terminal de integración de Soyapango, que es la parte de arriba, usted solo se baja, monte el articulado y va a su destino. O sea, no va a cancelar otra tarifa. ¿Por qué? Porque ya la canceló. ¿Cómo se controla esto? Se controla a través de una tarjeta, dijéramos, de pago electrónico, como se hace en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, en el caso de España, usted va con la misma tarjeta, se monta el tren, se monta el metro, se monta el bus, y no tiene ningún problema. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es integrando tarifariamente todo el sistema, de tal manera que el ciudadano solo pague una tarifa. Por decir 60 centavos, por decir algo, ¿no? No estoy diciendo que eso va a costar. Sí, va a costar menos de eso, pero sí por decir, ponerle 40, 50 centavos, ¿verdad? ¿Eso no se tiene todavía calculado? Bueno, realmente, nosotros hemos estado haciendo unos cálculos con el costo de toda la operación y estamos tratando de ajustar porque pretendemos que, por ejemplo, hayan sectores que paguen menos tarifas. Por ejemplo, los estudiantes estamos planteando que paguen una tarifa, dijéramos, diferenciada con respecto al resto. ¿Por qué? Porque son estudiantes. O tercera edad. Estamos cuantificando el número de estudiantes, estamos cuantificando el número de personas de tercera edad para tener la dimensión del impacto que vosotros debes de tener y a partir de eso definir una cuota que permita, o una tarifa que permita, dijéramos, mantener los costos actuales, pero dándole un servicio más preferencial. O sea, es un estudio que se está desarrollando todavía. Es un estudio que se está desarrollando. A ver, volviendo al tema este de la señora, el señor o el joven o la joven que vive ahí por la colonia, por el barrio, ¿no? Ella obligatoriamente va a tener que andar una tarjeta que es con la que utiliza para abordar la unidad que la saca de su colonia al articulado, ¿sí? Es correcto. Ya, esa la puede adquirir, la va a adquirir en varios lugares. La tarjeta, sí, ya recordémonos que en este momento está siendo implementado un sistema de recaudo electrónico, ¿verdad? Que ahorita está en la primera etapa en Santa Tecla. El día viernes se está acelerando mucho, dijéramos, el tema de firma de contratos y todo para colocación de validadores y a partir del 1 de julio entendemos que empieza ya a funcionar la tarjeta, dijéramos, de cobro electrónico en la área de Santa Tecla y esa tarjeta que va a estar en toda el área metropolitana de San Salvador puede utilizarla en cualquier bus, en cualquier unidad, ya sea en el Citran o sea fuera del Citran. Gracias por ver el video.